Atenas, 470 a.C. Cristo 399 a.C. Filósofo griego. Pese a que no dejó ninguna obra escrita, y son escasas las ideas que pueden atribuirsele con seguridad, Sócrates es una figura capital del pensamiento antiguo. Hasta el punto de ser llamados presocráticos los filósofos anteriores a él. Rompiendo con las orientaciones predominantes anteriores, su reflexión se centró en el ser humano, particularmente en la ética. Y sus ideas pasaron a los dos grandes pilares sobre los que se asienta la historia de la filosofía occidental. Platón, que fue discípulo directo suyo, y Aristóteles, que lo fue a su vez de Platón. ¿Sócrates? Pocas cosas se conocen con certeza de la biografía de Sócrates. Fue hijo de una comadrona, Faenarete, y de un escultor, Sofronisco, emparentado con Aristides el Justo. En su juventud siguió el oficio de su padre, y recibió una buena instrucción. Es posible que fuese discípulo de Anaxágoras. Y también que conociera las doctrinas de los filósofos eleáticos, Genófanes, Parménides, Zenón, y de la escuela de Pitágoras. Aunque no participó directamente en la política, cumplió ejemplarmente con sus deberes ciudadanos. Sirvió como soldado de infantería en las batallas de Samos, 440, Potidea, 432, Delio, 424, y Amfípolis, 422. Episodio de las guerras del Peloponeso en que dio muestras de resistencia, valentía, y serenidad extraordinarias. Fue maestro, y amigo de Alcibiades, militar, y político que cobraría protagonismo en la vida pública ateniense tras la muerte de Pericles. En la batalla de Potidea, Sócrates salvó la vida a Alcibiades, quien saldó su deuda salvando a Sócrates en la batalla de Delio. Con los bienes que le dejó su padre al morir pudo vivir modesta, y austeramente, sin preocupaciones económicas que le impidiesen dedicarse al filosofar. Se tiene por cierto que Sócrates se casó, a una edad algo avanzada, con Santipa, quien le dio dos hijas, y un hijo. Cierta tradición ha perpetuado el tópico de la esposa despectiva ante la actividad del marido, y propensa a comportarse de una manera brutal, y so es. En cuanto a su apariencia, siempre se describe a Sócrates como un hombre rechoncho, con un vientre prominente, ojos saltones, y labios gruesos, del mismo modo que se le atribuye también un aspecto desaliñado. La mayor parte de cuanto se sabe sobre Sócrates procede de tres contemporáneos suyos. El historiador Genofonte, el comediógrafo Aristófanes, y el filósofo Platón. Genofonte retrató a Sócrates como un sabio absorbido por la idea de identificar el conocimiento, y la virtud, pero con una personalidad en la que no faltaban algunos rasgos un tanto vulgares. Aristófanes lo hizo objeto de sus sátiras en una comedia, Las nubes, 423, donde es caricaturizado como engañoso artista del discurso, y se le identifica con los demás representantes de la sofística, surgida al calor de la consolidación de la democracia en el siglo de Pericles. Estos dos testimonios matizan la imagen de Sócrates ofrecida por Platón en sus diálogos, en los que aparece como figura principal, una imagen que no deja de ser en ocasiones excesivamente idealizada, aun cuando se considera que posiblemente sea la más justa. La mayéutica Al parecer, y durante buena parte de su vida, Sócrates se habría dedicado a deambular por las plazas, mercados, palestras, y gimnasios de Atenas, donde tomaba a jóvenes aristócratas o agentes del común, mercaderes, campesinos o artesanos, como interlocutores para sostener largas conversaciones, con frecuencia parecidas a largos interrogatorios. Este comportamiento correspondía, sin embargo, a la esencia de su sistema de enseñanza, la mayéutica. El propio Sócrates comparaba tal método con el oficio de comadrona que ejerció su madre, se trataba de llevar a un interlocutor a alumbrar la verdad, a descubrirla por sí mismo como alojada ya en su alma, por medio de un diálogo en el que el filósofo proponía una serie de preguntas, y oponía sus reparos a las respuestas recibidas, de modo que al final fuera posible reconocer si las opiniones iniciales de su interlocutor eran una apariencia engañosa o un verdadero conocimiento. En sus conversaciones filosóficas, al menos tal, y como quedaron reflejadas en los diálogos de Platón, Sócrates sigue, en efecto, una serie de pautas precisas que configuran el llamado diálogo socrático. A menudo comienza la conversación alabando la sabiduría de su interlocutor, y presentándose a sí mismo como un ignorante. Tal fingimiento es la llamada ironía socrática, que preside la primera parte del diálogo. En ella, Sócrates proponía una cuestión, por ejemplo, ¿qué es la virtud?, y elogiaba la respuesta del interlocutor, pero luego oponía con sucesivas preguntas o contraejemplos sus reparos a las respuestas recibidas, sumiendo en la confusión a su interlocutor, que acababa reconociendo que no sabía nada sobre la cuestión. Tal logro era un punto esencial. No puede enseñarse algo a quien ya cree saberlo. El primer paso para llegar a la sabiduría es saber que no se sabe nada, o, dicho de otro modo, tomar conciencia de nuestro desconocimiento. Una vez admitida la propia ignorancia, comenzaba la mayéutica propiamente dicha. Por medio del diálogo, con nuevas preguntas, y razonamientos, Sócrates iba conduciendo a sus interlocutores al descubrimiento, o alumbramiento, de una respuesta precisa a la cuestión planteada, de modo tan sutil que la verdad parecía surgir de su mismo interior, como un descubrimiento propio. ¿La filosofía de Sócrates? Al prescindir de las preocupaciones cosmológicas que habían ocupado a sus predecesores desde los tiempos de Tales de Mileto, Sócrates imprimió un giro fundamental en la historia de la filosofía griega, inaugurando el llamado período antropológico. La cuestión moral del conocimiento del bien estuvo en el centro de las enseñanzas de Sócrates. Como se ha visto, el primer paso para alcanzar el conocimiento consistía en la aceptación de la propia ignorancia, y en el terreno de sus reflexiones éticas, el conocimiento juega un papel fundamental. ¿Sócrates piensa que el hombre no puede hacer el bien si no lo conoce? Es decir, si no posee el concepto del mismo, y los criterios que permiten discernirlo. El ser humano aspira a la felicidad, y hacia ello encamina sus acciones. Sólo una conducta virtuosa, por otra parte, proporciona la felicidad. Y de entre todas las virtudes, la más importante es la sabiduría, que incluye a las restantes. El que posee la sabiduría posee todas las virtudes porque, según Sócrates, nadie obra malas sabiendas. Si, por ejemplo, alguien engaña al prójimo es porque, en su ignorancia, no se da cuenta de que el engaño es un mal. El sabio conoce que la honestidad es un bien, porque los beneficios que le reporta, confianza, reputación, estima, honorabilidad, son muy superiores a los que puede reportarle el engaño, riquezas, poder, un matrimonio conveniente. El ignorante no se da cuenta de ello. Si lo supiese, cultivaría la honestidad, y no el engaño. En consecuencia, el hombre sabio es necesariamente virtuoso, pues conocer el bien, y practicarlo es, para Sócrates, una misma cosa. Y el hombre ignorante es necesariamente vicioso. De esta concepción es preciso destacar que la virtud, la virtud no es algo innato que surge espontáneamente en ciertos hombres, mientras que otros carecen de ella. Todo lo contrario, puesto que la sabiduría contiene las demás virtudes, la virtud puede aprenderse, mediante el entendimiento podemos alcanzar la sabiduría, y con ella la virtud. De este modo, la sabiduría, la virtud, y la felicidad son inseparables. Conocer el bien nos lleva a observar una conducta virtuosa, y la conducta virtuosa conduce a la dicha. La felicidad no radica en el placer, la ética socrática no es hedonista, a no ser que se considere como placer algo mucho más elevado. La íntima paz, y satisfacción que produce la vida virtuosa. En palabras de Sócrates citadas por Genofonte, ningún placer supera al de sentirse transformado en mejor, y contribuir al mejoramiento de los amigos. La vida virtuosa lleva al equilibrio, y a la perfección humana, a la libertad interior, y a la autonomía respecto a lo que nos esclaviza, y mediante ella se consigue la paz del alma, el gozo íntimo imperturbable, la satisfacción interior que nos acerca a lo divino. Sin embargo, en los diálogos de Platón resulta difícil distinguir cuál es la parte de lo expuesto que corresponde al Sócrates histórico, y cuál pertenece ya a la filosofía de su discípulo. Sócrates no dejó doctrina escrita, ni tampoco se ausentó de Atenas, salvo para servir como soldado, contra la costumbre de no pocos filósofos de la época, y en especial de los sofistas. Sí, como parece, las ideas éticas antes expuestas son del propio Sócrates. Su filosofía se sitúa en la antípoda del escepticismo, y del relativismo moral de los sofistas, protágoras, gorgias, pese a lo cual, y a causa de su pericia dialéctica, pudo ser considerado en su tiempo como uno de ellos, tal, y como refleja la citada comedia de Aristófanes. Con su conducta, Sócrates se granjeó enemigos que, en el contexto de inestabilidad en que se hallaba Atenas tras las guerras del Peloponeso, acabaron por considerar que su amistad era peligrosa para aristócratas como sus discípulos alcibía de Socritias, oficialmente acusado de impiedad, y de corromper a la juventud, fue condenado a beber cicuta después de que, en su defensa, hubiera demostrado la inconsistencia de los cargos que se le imputaban. Según relata Platón en la Apología que dejó de su maestro, Sócrates pudo haber eludido la condena, gracias a los amigos que aún conservaba, pero prefirió acatarla, y morir, pues como ciudadano se sentía obligado a cumplir la ley de la ciudad, aunque en algún caso, como el suyo, fuera injusta. Peor habría sido la ausencia de ley. La serenidad, y la grandeza de espíritu que demostró en sus últimos instantes están vivamente narradas en las últimas páginas del Fedón. Algunas frases del gran filósofo Sócrates 1 Un hombre honesto es siempre un niño. Para Sócrates la honestidad estaba muy relacionada con el modo en el que los niños siempre se hacen preguntas sobre lo que saben y están abiertos constantemente a la posibilidad de admitir que lo que creían cierto no lo es. 2 El conocimiento empieza en el asombro. La punzada de sentir que hay una parte de la realidad que no entendemos era para Sócrates aquello que nos impulsa a adquirir conocimiento. 3 Una vida que no ha sido examinada no merece ser vivida. La filosofía era para Sócrates uno de los pilares de la experiencia vital, tal y como se expresa en esta frase. 4 Habla para que yo pueda conocerte. El modo de ser de cada persona y el modo con el que ve el mundo puede conocerse mediante el diálogo. Un contexto en el que dos personas se relacionan y pueden formularse preguntas. 5 El amigo debe ser como el dinero. Antes de necesitarlo, es necesario saber su valor. Una de las frases de Sócrates acerca de la amistad con un sentido más pragmático. 6 El único conocimiento verdadero es saber que no sabes nada. Una de las frases de Sócrates más conocidas expresa la humildad con la que el filósofo se enfrentaba a su tarea y la radicalidad con la que entendía que todos los aspectos de la realidad deben ser cuestionados. 7 No la vida, sino la buena vida, es lo que debe ser más valorado. La vida debe ser valorada cualitativamente para poder apreciarla bien. Según este filósofo griego. 8 Las almas juines sólo se dejan conquistar mediante regalos. Sócrates habla aquí acerca de los ánimos interesados y oportunistas que guían ciertas relaciones. 9 Sólo existe un bien. El conocimiento. Sólo hay un mal. La ignorancia. Sócrates relacionaba la obtención de conocimiento con la moral. Algo que también hizo su pupilo Platón. 10 Teme el amor de una mujer más que el odio del hombre. La misoginia de los primeros filósofos griegos fue prácticamente una constante, aunque en su contexto histórico era algo muy extendido. 11 El grado sumo del saber es examinar el porqué. Este tipo de pregunta era el motor que permitía que Sócrates indagase en los grandes temas que se proponía estudiar. 12 La belleza es una efímera tiranía. Lo bello ocasiona expectativas y pasiones que generan opresión y violencia. 13 El mayor de todos los misterios es el hombre. La propia existencia del hombre era tan enigmática que filósofos como Sócrates se veían impulsados a hacerse preguntas ambiciosas. 14 Es peor llevar a cabo una injusticia que cometerla. Ya que quien la comete se transforma en injusto pero el otro no. Para Sócrates, la naturaleza de cada persona está constituida por sus actos, no por lo que dice. Por eso, nuestras acciones sirven para transformarnos. 15 La muerte podría ser la más grande de las bendiciones. Incluso la concepción habitual de la muerte puede ser revisada filosóficamente. Algo que queda plasmado en esta frase de Sócrates. 16 Ni los reyes ni los gobernantes llevan el cetro. Sino los que saben mandar. Un título formal no es garantía de poder. Según Sócrates. 17 Un hombre desinhibido no puede generar afecto, porque resulta difícil de tratar y le cierra la puerta a la amistad. Para este filósofo, perseguir los placeres inmediatos y apreciar las grandes pasiones nos vuelve individualistas y distantes. 18 No hay que dejar que crezca la hierba en el camino de la amistad. Cultivar las amistades era algo que, para Sócrates, debía ser abordado de forma activa, sin dejar que pase el tiempo y la relación se deteriore. 19 Dejad que quien vaya a mover el mundo primero se mueva él mismo. Una llamada a no prestar oídos a personas que clamen que van a promover grandes cambios animando a que sean otros quienes inicien esta tarea. 20 Una moral que se basa en valores emocionales relativos es una mera ilusión. Sócrates estaba muy enfrentado al relativismo de los sofistas. Y creía que la moral debía estar fundamentada en principios bien asentados racionalmente. 21 Deseo que la gente ordinaria tuviese el poder ilimitado de hacer el mal y, después, el poder ilimitado de hacer el bien. Como la moral se entrena mediante los actos, verse envuelto en situaciones con un marcado valor positivo o negativo ayudaría a asentar principios éticos sólidos. 22 ¿Sólo Dios es el sabio definitivo? Una de las frases de Aristóteles sobre la obtención de conocimiento. Como los seres humanos están siempre sometidos a la cantidad limitada de tiempo y espacio de la que disponen, sólo alguien perteneciente al mundo de lo divino puede saberlo todo. 23 Soy ciudadano no de Atenas o de Grecia, sino del mundo. El ánimo de establecer una moral universal y un método de obtención de conocimiento siempre válido, así como su rechazo del relativismo, hacían de Aristóteles una persona cuyo espacio vital era todo el mundo. Y no sólo una región. 24 ¿El pasado tiene sus códigos y costumbres? Todo aquello que vemos en retrospectiva está ligado a convenciones y protocolos que lo fijan al contexto histórico al que perteneció. 25 ¿Cualquiera que sostenga una opinión verdadera sobre un tema que no entiende es como un hombre ciego en el camino correcto? Haber llegado a una conclusión acertada no es garantía de que el proceso de razonamiento haya sido acertado. 26 ¿Los poetas no crean poesía a través de la sabiduría, sino a través de una especie de inspiración que puede ser encontrada en profetas o videntes, ya que pueden decir muchas cosas bellas sin saber lo que significan? Sócrates enfatiza la necesidad de crear conocimiento a través de la razón. Son obedecer a criterios estéticos. 27 Para encontrarte a ti mismo. Piensa por ti mismo. Una frase de Sócrates a favor de la creación de un criterio propio mediante la reflexión. 28 Cuando el debate se ha perdido, la calumnia es la herramienta del perdedor. Calumniar al contrario sólo sirve para expresar frustración, no para debilitar al contrario. 29 ¿El lujo es pobreza artificial? Para esta filósofo la ostentación revela una necesidad banal por aparentar, lo cual revela un vacío. 30 ¿Desearía que el conocimiento fuese de ese tipo de cosas que fluyen desde el recipiente que está lleno hasta los que permanecen vacíos? Sócrates reflexiona sobre las implicaciones sociales de la escasez de conocimiento. 31 ¿La mejor salsa es el hambre? Esta frase de Sócrates puede ser entendida como una reflexión acerca del papel que juega lo superficial a la hora de fijarse objetivos. La ausencia es un motor que nos impulsa hacia la acción de manera más directa que los aditivos. 32 ¿Cada acción tiene sus placeres y su precio? Todas las acciones tienen matices positivos y negativos. Y hay que saber en qué momento son apropiadas mediante la reflexión. 33 Sólo el conocimiento que llega desde el interior es verdadero conocimiento. Sócrates creía que la sabiduría nace de la examinación de verdades que, examinadas del modo adecuado, son evidentes en sí mismas. Y por lo tanto son independientes de lo que se conoce sobre lo que nos rodea. Esta idea influyó mucho a Platón. 34 Si yo me hubiese dedicado a la política habría muerto hace mucho. Sócrates ridiculiza aquí las lógicas por las que la política. Que el filósofo relacionaba con las apariencias y con los intereses ocultos. 35 No hagas a otros lo que te enfurecería si te lo hicieran los demás. Una frase que recuerda al sistema moral desarrollado por Immanuel Kant siglos después de la muerte de Sócrates. 36 Prefiero el conocimiento a la riqueza, ya que el primero es perenne, mientras que el segundo es cadugo. La obtención de conocimiento es algo que queda marcado en la personalidad de cada uno. Para Sócrates 37 Decir que algo es natural significa que se puede aplicar a todo. El principio de lo natural es que es válido en todos los contextos. Según el filósofo griego. 38 Comenzar bien no es poco. Pero tampoco es mucho. Los comienzos pueden ser vistos como un progreso significativo. Pero en sí mismos no tienen demasiado valor si no van seguidos de otras acciones. 39 El amor más caliente tiene el final más frío. Una reflexión sobre aquellas relaciones amorosas marcadas por las pasiones. 40 De los deseos más profundos a menudo surgen los odios más mortíferos. Controlar las pasiones y los deseos es una recomendación constante en las frases de Sócrates. 41 El más rico es quien se contenta con poco. La humildad era para Sócrates una cualidad más en la que se podía destacar o no. Pero que siempre resultaba práctica. 42 Preferiría que las multitudes estuviesen en desacuerdo conmigo que encontrarme fuera de armonía conmigo mismo. La honestidad y el honor a la verdad eran valores que Sócrates creía imprescindibles. 43 Los niños de hoy son tiranos, contradicen a sus padres, engullen su comida y actúan como tiranos ante sus profesores. Una frase que, a pesar de ser de Sócrates, muchas personas hacen suya en la actualidad. 44 El camino más noble no es someter a los demás, sino perfeccionarse a uno mismo. Incluso cuando diferentes ideas chocan, la meta no es tanto ganar una discusión como mejorar a través de ella. 45 Ser es hacer Una idea que ya ha resonado en otras frases de Sócrates, Se llega a hacer algo a través de la práctica y no de la prédica. 46 Mantén un buen ánimo acerca de la muerte, y haz tuya esta verdad. Que nada malo le puede pasar a un hombre bueno, ni en vida ni después de morir. El bien equiparable al conocimiento era para Sócrates un elemento de tal importancia que llegar a él hacía que aquello que es percibido como malo se disipase. 47 A través de tus trapos veo tu vanidad. Una frase muy potente a través de la cual Sócrates habla sobre la superficialidad. 48 Aquellos que son más difíciles de amar son los que lo necesitan más. Una reflexión acerca del amor y el modo en el que afecta a ciertos tipos de personalidad. 49 ¿No es una vergüenza para el hombre que le suceda lo mismo que a los animales más irracionales? La distinción entre seres racionales e irracionales marcaba el pensamiento de Sócrates. 50 El mal uso del lenguaje introduce el mal en nuestra alma. Para Sócrates, hablar con propiedad y usando los términos adecuados era un requisito para acceder a la verdad. 51 ¿Entenderse a uno mismo es el inicio del conocimiento? La tarea filosófica empieza por la examinación de las propias ideas. 52 ¿Haz que la faceta pública y la privada del hombre sea una? Una de las frases de Sócrates que reflejan su aprecio por la honestidad. 53 ¿Es mejor cambiar de opinión que mantenerse en la errónea? Una reflexión sobre la necesidad de desprenderse de lo falso. 54 Los poetas solo son los intérpretes de Dios. Tal y como refleja otra frase acerca de los poetas, para Sócrates estos no tenían encontrar acceso directo a la verdad. 55 ¿El orgullo engendra al tirano? Para el filósofo el orgullo genera una acumulación de deseos e intenciones que repercute de manera perjudicial en todos. 56 ¿Soy muy consciente de que no soy sabio en absoluto? ¿Otra de las frases de Sócrates que hacen referencia a la humildad con la que afrontaba su tarea como filósofo? 57 ¿Sea amable con todo el mundo, pues cada persona libra algún tipo de batalla? Una de las reflexiones de tipo moral de este filósofo. 58 Nunca temeré o evitaré algo que no conozco. Aquello que no se entiende bien no puede generar miedo. Según Sócrates. 59 Me llamo a mí mismo guerrero pacífico. Porque las batallas que libramos se producen en el interior. Esta reflexión pone énfasis en el carácter introspectivo de la tarea de Sócrates. 60 La excelencia es un hábito. Para este pensador, uno es lo que hace. 61 El paso del tiempo arruga tu piel. Pero la falta de entusiasmo arruga tu alma. Una distinción entre el mundo físico y el del alma. 62 Entender una pregunta es tener ya media respuesta. Una perspectiva según la cual la verdad se intuye ya en las preguntas que llevan a ella. 63 Todas las guerras se producen para acumular riquezas. La de Sócrates era una visión desapasionada sobre las guerras. 64 La mayor bendición cedida a la humanidad puede venir de la mano de la locura. Curiosa manera de entender las posibilidades que trae consigo un modo no convencional de pensar. 65 El hecho de no tener grandes deseos es algo divino. Otra de las frases de Sócrates sobre el ascetismo con el que enfrentaba la vida. 66 Para encontrarte a ti mismo. Piensa por ti mismo. Un sencillo aforismo sobre la filosofía. 67 ¿Las mentiras son las mayores asesinas? Pues matan la verdad. La búsqueda de lo verdadero era una de las principales máximas de vida de este filósofo. 68 La envidia es la úlcera del alma. Curiosa manera de hablar sobre la envidia en términos morales. 69 Este es un universo que no favorece al tímido. Una reflexión acerca del modo en el que la sociedad griega valoraba este rasgo de personalidad. 70 Nada se aprende tan bien como lo que es descubierto. Otra de las reflexiones sobre el proceso de aprendizaje. 70 Preston 100 100 100 100 100 100 100 Gracias por ver el video.